Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me destruye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo, lo que tengo dentro, de gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz, mejor con ti adorar que el fuego cayó El party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones, quien me sobra Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuando más canto yo, más libre soy Canta, danza, bajo alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mí el rito El gozo de mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy, sin libre soy Cuando me veas tan sonriente andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí, deja tus penas salir Olvida que dirán, déjate llevar, empieza la mano Abre tu corazón, deja que entre Dios Porque está triste y solo, sin libertad puede darte Canta, danza, bajo alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mí el rito, el gozo de mi corazón En mi corazón, ¿cómo voy a esconderlo? Sin libre soy, sin libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!